Desde hace ya varios años el Instituto Celso Díaz lleva a cabo una semana cultural, casi siempre orientada a las letras o el arte, pero en esta ocasión y de la mano del Ayuntamiento de la Ciudad, esta semana estará dedicada a la ciencia. Del 21 al 23 de marzo se llevarán a cabo diferentes actividades, no sólo para los alumnos del centro sino para la sociedad en general, con el objetivo principal de despertar su interés por los temas científicos. Talleres medioambientales para los distintos niveles educativos, una exhibición de drones, conferencias o concursos son algunas de las actividades que se desarrollarán dentro de esta iniciativa cultural. Y ya dentro de nuestras propias actividades como centro para distintos niveles educativos pues tendremos una exhibición de drones que al parecer ahora tienen mucho futuro, también tendremos distintos talleres medioambientales porque nosotros tenemos la distinción de centro educativo hacia la sostenibilidad y bueno pues encaja perfectamente en nuestro proyecto de centro. Y también tendremos diversas exposiciones y concursos, insisto que para los distintos niveles y a través de distintas materias. Otra de las actividades que tendrá lugar durante esta semana será la charla sobre investigación científica que impartirá el lunes 21 de marzo la arnedana Laura Orío. Por la mañana lo hará para los alumnos y ya por la tarde a partir de las 7 y media en la Casa de Cultura para el público en general, con el título Ser científico en España, mito o realidad. Y deciros que ha trabajado como investigadora tanto en España como en el extranjero, en Francia y en Estados Unidos, que ha participado en numerosos proyectos de investigación, que ha publicado artículos científicos en revistas internacionales de reconocido prestigio y que ha desarrollado dos patentes de su invención. En la actualidad dirige una línea de investigación sobre adicción y neurotoxicidad en el laboratorio de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y recientemente ha recibido el premio joven de investigación por la Sociedad de Investigación sobre Drogas, por lo que no sé si sabéis que ha sido portada en varios medios de comunicación nacionales e internacionales. También darle las gracias a Laura porque desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ella, su disposición a colaborar con nosotros ha sido siempre positiva y bueno, darle las gracias porque nos ha prestado toda su ayuda y en el primer momento que vuelve a Arnedo es el día que la tendremos con nosotros. La última actividad propuesta para esta Semana de la Ciencia será un concurso fotográfico que plantea mirar el mundo a través del objetivo de la Cámara Fotográfica y descubrir la presencia de las matemáticas en la naturaleza, la arquitectura o la geometría. Se trata de una convocatoria abierta no solo a alumnos del Instituto, sino al público en general. Es un concurso en el que pueden participar todos los alumnos de nuestro instituto, pero también cualquier persona ajena al instituto, persona de Arnedo o de fuera de Arnedo. Pero el tema de la fotografía siempre tiene que estar relacionado con el mundo de las matemáticas, pues en sus múltiples manifestaciones, a través del arte, de la arquitectura, de la geometría, del cálculo o de la naturaleza en la que las matemáticas están tan presentes. Bueno, las bases del concurso las haremos públicas, sobre cómo tiene que ser la fotografía, de qué tamaño, tiene que incluir un título que haga alusión al motivo de las matemáticas y en el caso de nuestros alumnos, pero solo en ese caso, además nuestros alumnos tendrán que explicar el contenido matemático de la fotografía. Se han establecido tres premios, uno de 50 euros en material escolar para la mejor fotografía de un alumno del Celso Díaz, otro de 75 euros para la mejor fotografía general y uno más, también de 75 euros para la mejor fotografía matemática que se refiera a Arnedo y su comarca. El plazo de presentación de fotografía se cerrará el 14 de marzo, ya que posteriormente se quiere organizar una exposición durante la celebración de la Semana de la Ciencia. Las bases completas estarán disponibles tanto en la página web del Instituto Celso Díaz como en la del Ayuntamiento. Gracias por ver el video.